y una vez más estamos aquí ustedes y yo para cumplir esta cita con confesiones mi invitada de hoy nunca tuvo un plan B su destino siempre fue la música ella nació cantante y cantando la conoció el país un país que hoy está loquito por ella, Mariana Gómez es mi invitada de hoy en confesiones, bienvenidos chau 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 Mariana Gómez, que por estos días protagoniza loquita por ti o no, así es. Sí, hola. Mariana, bienvenida a Confesiones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Está nerviosa? No. ¿No? No, me siento como bien, como bien acompañada. ¿Usted siente que el país está loquito por usted realmente? Yo creo que están loquitos por Daniela. No creo que por mí. ¿Por qué? De pronto por mi personaje, por nuestros personajes, por la novela, porque es una gran producción, unos grandes personajes, grandes actores. Por mí, pues me tendrían que conocer mejor para poder saber. Mire, ella comienza ratificando algo que yo creía y es que sea muy duro. Usted sea muy duro, ¿cierto? Yo soy muy autocrítica, sí, eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué sabía? Lo sé todo, yo aquí lo sé todo. Hacemos una investigación profunda de cada uno de los personajes que se sientan en esa silla. Pero esa autocrítica es un poco también como inseguridad, confiésemos. Claro, obviamente, obviamente. Yo creo que los artistas, la mayoría somos muy inseguros, es una paradoja. Pero así es, no sé por qué. Yo creo que mi seguridad ha ido mejorando a través de mi experiencia, de mis estudios, de los años. Pero sí, soy insegura. Claro que trato como de manejarlo, trato de confiar, de confiar en mí, de confiar en lo que sé. Pero sí, a veces me doy muy duro a mí misma. Soy muy autocrítica. Siempre que me estoy viendo, oyendo o cualquier cosa, nunca estoy pendiente como de que me echen flores o cualquier cosa. Sino que yo estoy así, a ver, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Esto no me gustó? Pero también he aprendido con el tiempo que a veces uno tiene que también quererse y darse un poquito de amor y decir, bueno, Mariana, lo estás haciendo bien, te felicito, te quiero. ¿Quién es la persona que está más cerca de usted diciéndole eso precisamente? Como, lo hizo bien, no se preocupe, todos fallamos en el fracaso, también está parte del éxito. No sé, mi mamá posiblemente, mi mamá, mi novio, mis amigas. ¿Y en este medio es fácil conseguir amigos? ¿Realmente se hacen amigos o no? No sé, yo personalmente mis grandes amigos de la vida son mis amigos del colegio, con los que crecí desde que tengo cuatro años, los que llevo en el alma y con los que creo que voy a ser amiga hasta viejitas. Pero en el medio, yo creo que uno tiene compañeros, uno tiene colegas, uno tiene... Además hay muchas clases de amistades, yo no sé, hay amistad para conversar, para salir, para tomarse algo, eso está bien. Pero amigos, amigos de verdad, verdad, yo creo que son los que realmente lo conocen a uno, conocen su esencia y conocen lo que uno es antes de dedicarse a X o Y profesión que uno haya escogido. Confiésemos otra cosa, usted es básicamente nueva en el medio, ¿no? Está protagonizando, teniendo una carrera muy corta, comparativamente hablando con otras actrices que llevan años y años y años y de pronto reciben un protagónico después de una década, lo suyo fue muy rápido. ¿Qué le encuentra de bueno a eso? Dios mío, qué buena pregunta, no sé, yo creo que no es bueno o malo, yo creo que los procesos de todo el mundo es diferente. Justo hace poquito estaba yendo a una charla de mi novio y en la que él decía, a él lo nominaron un Latin Grammy teniendo 25 años y cuando estaba ahí sentado en los Grammy, el artista anterior que salió a recibir un premio fue Luis Enrique y dijo, llevo 22 años de carrera y es la primera vez que me nominan a esto. Y él tenía 25 años de vida y lo acaban de nominar un Grammy. Yo creo que los procesos de todo el mundo son diferentes, yo creo que a todo el mundo le llegan las cosas cuando le tienen que llegar y cuando está preparado y así, la vida de todo el mundo es diferente. Digamos que no es fácil tener un protagónico en tu primer proyecto de televisión porque así yo haya estudiado y muchas cosas, pues llegar a hacerlo es completamente diferente. Y a mí me tocó como que mucha gente va ganando cancha, va ganando experiencia con papeles chiquitos, entonces saben cómo es la vuelta, ta, ta, ta. Cuando llegan a un protagónico de pronto están un poquito más preparados para saber sobre todo cómo se manejan las cosas. A mí me tocó aprenderlo todo en semanas, embutirme una cantidad de información, pero sinceramente, y aquí no me estoy dando duro, aquí me estoy dando flores, creo que lo logré, creo que logré entender el vocabulario, creo que logré entender como ese mundo y esa atmósfera y poderlo hacer. Y la verdad me siento muy orgullosa de haberlo logrado. ¿Cómo llega usted a lo que tomo por ti? Porque tengo entendido que usted va a hacer un casting para otro personaje y termina llevándose el protagónico de Daniela. Ay, sí, yo llevaba muchos años estudiando actuación. Un día conocí a mi manager, Juliana Rodríguez, gracias a un amigo, actor, Julián Bustamante. Y ella me dice, bueno, vamos a empezar a hacer castings para televisión. Y yo como, ay, bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué susto. Yo, yo no, pues no sé, no pensé cómo, no sabía cómo eran las cosas. Hice un par de castings en los que no quedé y empecé, Dios mío, ¿será que sí soy buena? ¿Será que no sé qué? Luego en esto tú entiendes... Pero usted que sea tan duro, un paréntesis, no quedar en un casting, que le digan, no, no quedó, esta vez no fue, eso tenía que ser como el acabose. Sobre todo porque, digamos que yo llevaba toda mi vida cantando y era algo en lo que yo sabía porque había crecido, porque todo, que era buena y es algo que es completamente natural en mí que lo llevo haciendo toda mi vida. Yo llevaba seis años estudiando actuación, pero nunca había estado en algo lo suficientemente importante, entre comillas, como para probarme y para saber si sí realmente era lo mío. Me encantaba, me apasionaba, lo quería hacer, pero no había tenido, digamos que en la música me habían dicho toda la vida, sirves, te queremos, nos gustas, hazlo, ti, ti, ti. Tenía más confianza por la actuación. Yo era como, bueno, ahora me voy a probar a ver qué. Y cuando llegan un par de castings y no quedo, yo empecé como, no, pues entonces, ¿será que no soy lo suficientemente buena? ¿Será que no sirvo? ¿Será que este no es el camino? Luego en esto tú te das cuenta que de 20 castings quedas en uno y le pasa a todos los actores, a todos. Yo en ese momento no lo sabía. Llegó este casting para una producción que se iba a llamar La Peleja del Siglo, que se terminó llamando Loquito por Ti. Y mi manager me dice, Mari, lo cree que te van a ver en Caracol para un proyecto muy chévere. Es un personaje corto, un par de capítulos. Y yo, no, Dios mío. Leí un poquito de lo que se iba a tratar la novela, me dieron como una sinopsis y yo me enamoré. ¿Qué personaje era? Era un personaje que creo que apenas acaba de salir del aire, que es una hippie universitaria. Muy chévere, muy bonito, me encantó. Pero secundario, secundario. Sí, pero para mí iba a ser como mi gran oportunidad. Entonces yo me preparé, lo estudié, le metí toda, me busqué un vestuario brutal. Y nada, me fui con toda la actitud, recé, hice de todo y me fui para allá e hice mi casting. Y salieron los directores, Jaime Rayo y Andrés Birman. Y me dijeron, hola, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Nosotros estamos buscando a alguien como tú para el protagónico de esta novela. Y yo, yo casi me pongo a llorar. Y me dijeron, si te queremos hacer un casting, prepárate. Me mandaron las escenas como a los tres días. Hice el casting para Daniela. ¿Y usted no pudo dormir esos tres días? Yo me imagino. No, pues imagínate. O sea, yo decía, yo solo pensaba que era como la oportunidad de mi vida, como lo que siempre había soñado, porque es un personaje soñado, valga la redundancia, porque canta, porque toca, porque su vida es la música, porque iba a poder, yo estudié teatro musical hace muchos años, iba a poder por fin hacer las cosas que me han apasionado toda la vida, que es la música de la actuación. Entonces, para mí era el proyecto soñado de mi vida. ¿Había miedo? Había mucho miedo, pero había mucha ilusión, había mucha esperanza y había como mucha... Yo solo decía, Dios mío, ayúdame a dar lo mejor de mí. Está en tus manos, si quedo o no, tú sabes lo que me conviene, ponme en el camino que tengo que recorrer, pero ayúdame a sentirme orgullosa de lo que voy a hacer ahí. Para... Llegué, hice el casting, y a los pocos días me llamó mi manager y me dijo, hola, Daniela. Y yo, ¿qué? Hola, Daniela. Y empezamos a llorar, y a llorar, y a llorar. Y llamé a mi mamá, emperrada, llorando. Y yo, mami, el sueño de mi vida. Y mi mamá, ¿qué pasó? Me voy a montar a un avión. Dime si no me monto. Y yo, no, 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 móntate, móntate. Casi me muero, te lo juro que son de esos momentos en la vida que uno empieza a tener como un flashback, como de todo lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que recorrer, todas las cosas duras, las caídas, los tropezones, las levantadas, y todo se te devuelve en un segundo, y tú solo puedes decir gracias. O sea, gracias, Dios, gracias. Y hasta el día de hoy yo no me canso de dar gracias todos los días de mi vida. Pues la invito a que hagamos juntas ese flashback, ¿le parece? Ay, una pausa y ya volvemos esta noche. Mariana Gómez, la protagonista de Loquito por Ti. En muchas fiestas no nos dejaban tomar licor porque éramos menores de edad y mi abuelo nos encaletaba a guardiol. Nos encaletaba a guardiol, a mis amigas y a mí. Y era, vea, tómese este cuarentito, ágale, ágale, pero que su mamá no lo vea. Y yo, tito, gracias, tin. Y así, o sea, todo con pinches, con pinches de la vida. Mariana, desde muy chiquita, siempre ha sido como una viejita. Ella toda la vida ha hablado como una persona grande. Y me imagino que porque yo me separé cuando ellas estaban muy chiquitas, yo creo que asumió el rol no solamente de papá, sino también de papá y mamá. Ella, desde muy chiquita, dice qué se hace, cómo se hace. Con las hermanitas toma partido en todas las decisiones de los permisos, donde sí pueden ir, donde no pueden ir. Mejor dicho, el abuelo es el amor de su vida. Creo que por encima de mí. Y totalmente recompensado, él también se muere por ella. O sea, para él, la nieta de su alma es Marianita, mi muñequita. Él también canta, toca guitarra, toca triple, compone. Entonces, imagínate el click que hicieron cuando esta niña, desde chiquita, empezó a cantar. Entonces, en los programas se sientan los dos a cantar bambucos. Creo que Mariana no toma una decisión sin consultársela a mi papá. Mariana me ha enseñado lo que es la responsabilidad, la disciplina, el amor a lo que quiere hacer, la pasión y los sueños. Ahí está su mamá, Mariana. Uno es, obviamente, uno es el producto de sus experiencias, pero uno también es el producto de la gente que la acompaña. Total. Cuéntenos quién es su tito. Ay, no, mi abuelo. Yo creo que somos como almas gemelas, ¿sabes? Es que hoy amanecí tan sensible. Dios mío, vamos a ver, lo voy a intentar, voy a intentar pasar esto sin llorar. Yo no sé, hay muchas cosas en la vida que uno a veces no termina de entender. Cuando mi mamá estaba en embarazo esperándome a mí, su primera hija, iba a ser la primer nieta de mis abuelos, y se muere la mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita Olga. Mi abuelita Olga. Mi abuelita Olga se murió cuando mi mamá estaba de cinco meses de embarazo de mí, y era el gran amor de la vida de mi abuelo, o sea, esa historia de amor de ellos dos es de esas historias que ya... No existen. Poquito existen. Y yo creo que yo nací, y yo no sé por qué esa conexión con mi abuelo es una cosa impresionante. Yo creo que puede tener algo que ver con eso, yo creo en muchas cosas. Y mi abuelo y yo tenemos una conexión increíble, somos como almas gemelas. Lo admiro, impresionante, tiene una sabiduría que, o sea, sí, uno pensaría que es normal porque los abuelos son sabios, pero es que mi abuelo desde joven, todas las decisiones que tomó en su vida, los consejos, es tan moderno. O sea, yo a mi abuelo le puedo contar lo que sea. En serio, y confiésenos algo que le haya contado, que de pronto no le haya contado a su mamá o a su papá, que sea un tanto escandaloso, y que para él haya sido natural. No sé, en este momento preciso no me acuerdo de nada, pero por ejemplo, él es de los que me dice, ay, no sé qué hace todavía, vaya y a rejúntese. Además, paisa, paisa. Súper paisa, vaya a rejúntese, y eso ya no importa, eso está mandado a recoger, pruebe con uno, pruebe con otro, a ver cómo... Y mi mamá es en shock porque mi mamá dice, a mí me tocó casarme para poder salir de mi casa porque no me dejaban hacer nada, pero a ti te dice, vaya y pruebe y haga, me acolita absolutamente todo, todo, desde que, cuando yo estaba muy chiquita, bueno, y esto, ay, uno hoy en día tiene que tener un cuidado con lo que dice porque es que todo el mundo se le da encima con todo, señores, niños, con todo respeto, no es para dar buen ejemplo o mal ejemplo, es para contar una anécdota. Es la vida real, y nuestra audiencia lo sabe, Mariana, eso se llama confesiones y aquí hablamos con la verdad en la lengua. Por ejemplo, cuando yo tenía como 15 años, ya empezamos como las fiestas de 15, las amigas y los amigos y la rumba y no sé qué, y pues en muchas fiestas no nos dejaban tomar licor porque éramos menores de edad, y mi abuelo nos encaletaba aguardiente, nos encaletaba aguardiente a mis amigas y a mí y era, vea, tú me haces este aguardientico, ágale, ágale, pero que su mamá no la vea. Y yo, ay, Tito, gracias, Tim. Y así, o sea, todo con pinches, con pinches de la vida. Usted hace la aclaración de, señoras, señores, por favor, este es un comentario que voy a hacer y que no se me vengan encima. O sea, ¿siente que la fama le ha traído eso, como un poco de juzgamiento por parte del país, de la gente? Pues mira, yo siento que me ha ido muy bien con el reconocimiento. A mí la palabra fama me parece como, ah, porque es como que cuando tú hablas de fama. Sí, digamos que con el reconocimiento que he ganado, me ha ido muy bien. Siento que la mayoría de los comentarios son muy bonitos. Adoro a mis seguidores, de verdad, no es como que suene cliché, sino que es que yo leo todos los comentarios que me ponen y son divinos. Y yo me siento súper agradecida. Yo digo, Dios mío, gracias, que pues no sé si me merezco este amor tan bonito que me están mandando. Lo que pasa es que cuando ya tú pasas a ser un personaje público, la gente se siente con el derecho, como dices tú, de juzgar, de opinar y de señalar. Es como si al tú hacerte público ya dejas de ser un ser humano común y corriente, entonces te toca ser perfecto, te toca hacer las cosas bien, te toca, no puedes decir. Y de alguna forma sí tienes esa responsabilidad porque uno es un ejemplo, pero yo también siento que, pues que yo quiero ser yo hoy. Confiésemos el disparate más grande que ha cometido en su vida, por lo menos en su juventud. Uy, no sé. Pues mira, yo toda la vida he sido muy rebelde, pero no una rebeldía de ser necia, consumir vaina, salir. No, en ese sentido yo, como decía mi mamá, desde chiquita he sido como una viejita. Pero yo sí he sido muy rebelde en no seguir lo que la sociedad nos impone. Lo de estudia, ve al colegio, ve a la universidad, trabaja, cásate, ten hijos, júbilate y muere. Yo no podría vivir así. Digamos, uno de los disparates más grandes de mi vida fue haberme salido del colegio. ¿En noveno se salió del colegio? Me salí del colegio como a los 16 años, porque me salió un contrato musical y yo tenía clarísimo que eso era lo que yo me quería dedicar toda mi vida. Así que tomé la decisión. Yo dije, pues, yo fui a donde la directora, le dije, mira, me salió este contrato, tengo que ir a grabar un video, tengo que hacer promoción, me tengo que ir un mes a Bogotá, tengo que ir todas las tardes al estudio de grabación. Y la directora me dijo, Mariana, no hay posibilidad de que te demos esos permisos. Entonces yo le dije, perfecto, entonces este colegio ya no es para mí, gracias por todo. Y me fui. Claro, pero entonces, digamos que al principio fue como un poco intermitente el éxito, por decirlo de alguna manera. ¿No? Porque iba y venía. Bastante. ¿Eso la hizo quizás pensar que no era por ahí, que tenía que tirar la toalla, que tenía que hacer otra cosa? Incluso todavía. O sea, si te soy súper sincera. Ayer alguien me preguntó, oye, Mari, ¿cómo va la música? Entonces yo le dije, no, pues, estaba más bien quieta. Ahorita estoy mucho más dedicada a la actuación. Que es muy chistoso porque mucha gente me dice, ¿cómo eras cantante y te volviste actriz? No. Toda la vida también quise ser actriz. Estudiaba un montón. No, 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 no. Lo que pasa es que las oportunidades llegaron después. Entonces me dijo, ¿y estás feliz? ¿Estás contenta? Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy feliz y agradecidísima. Porque la actuación me ha dado todo lo que la música no me ha dado. Y que es todo. Estabilidad, constancia, reciprocidad. La música es muy dura. Y sobre todo en la época que me tocó a mí. Yo siento que si a lo mejor me hubiera tocado otras épocas, otras décadas, a lo mejor yo hubiera estado cantando en algún sitio y algún cazatalentos me hubiera encontrado, me hubiera llevado una disquera, hubiera grabado, me hubieran pagado, hubieran salido discos, hubieran vendido, ¿sabes? Como en las películas. Pero mucha gente no sabe que eso hoy en día no pasa. Y que hoy en día nos toca a nosotros los artistas sacar de nuestro bolsillo para grabar una canción, para pagarle unos músicos, para sacar un video, para pagar una promoción. Porque nada de eso se hace solo y las disqueras ya no lo hacen por ti. Entonces es una carrera muy difícil y muy difícil de sostener y de mantener. Entonces a mí no me da vergüenza o no me importa aceptar que sí, que he logrado hacer cosas con la música y de repente no han sido posibles de sostener. Pero es precisamente por falta de apoyo de la radio, de muchas cosas que ya funcionan muy diferente a antes, que está muy sucio todo, está muy contaminado. ¿Por qué? Por ejemplo, en las emisoras, cuando usted iba con sus CDs a promocionar sus canciones, ¿le pedían plata para que las pudieran programar? Claro. Entonces... ¿Qué le decían? ¿Cómo funciona ese punto? No directamente a mí, digamos que no directamente a mí. Yo era muy chiquita. Yo la verdad es que, digamos que si hoy en día yo sacara un proyecto musical, sería otro cuento porque es que a mí me manejaban. Yo iba para donde me llevaran, hacía lo que me dijeran. Yo era una fichita de un juego de ajedrez. Que también por eso de pronto las cosas no salieron tan bien. No tenía la experiencia, no tenía la edad, no tenía como una persona que de verdad se hubiera hecho cargo. Pues obviamente mi familia me apoyaba, mi mamá todo el tiempo estuvo, pero pues ella no era experta en la industria. Entonces de repente llegábamos a emisoras y era como, bueno, sí, pues nada, le sonamos esta canción, pero vale tanto. Entonces, bueno, no, chao, gracias. Pues muchas gracias, muy queridas. ¿Cuánto pedían? ¿Cuánto piden? Yo no sé. Yo no sé. O sea, en este momento no tengo ni idea. Hace mucho tiempo no saco un sencillo así. Esto fue hace 10 años ya. Yo tengo 26. En esa época tampoco me enteré porque yo no manejaba nada de eso. Sé que nunca pagamos y que donde no sonaron eran emisoras que en esa época todavía lo hacían por apoyar y porque creían y porque les gustaba. Pero la cosa cada vez fue empeorando y empeorando. Y la verdad es que hoy en día es muy difícil competir ahí. Entonces yo creo que si en algún momento que posiblemente lo haré y vuelvo a lanzarme y a sacar mi música y a apostarle a mi proyecto musical, lo haría de una forma completamente diferente. Pero sería, por ejemplo, por el género urbano que básicamente los artistas van a la fija. Cualquier canción, la que usted quiera, todas pegan. Es increíble. ¿El reggaetón? Pues mira, yo creo que a mí toda la vida me han preguntado tú qué género eres. Mariana, ¿qué género canta? Y yo digo, es que yo no soy un género. Yo soy una artista de canciones. O sea, ¿tú en qué género pones a... No sé, tú en qué género pones a Enrique Iglesias? O sea, de verdad, Enrique Iglesias ha hecho electrónica, pop, rock, reggaetón, baladas. ¿Tú en qué género pones a Shakira hoy en día? Es imposible, Shakira es Shakira. Y yo creo lo mismo. O sea, yo creo que uno se debe acoplar al momento por el que está pasando la música sin perder la esencia. Y al final, el género no es más que un ritmo. ¿Qué define el género de una canción? Su ritmo. Pero eso no va a hacer que una canción sea buena o mala o... No, ¿me entiendes? Simplemente es como que yo compongo una balada y de repente me reúno con los productores y me dicen como, ven, esta canción le podemos dar la vuelta por aquí para hacerla más sonora, más comercial. Y si de repente eso va a tener un beat urbano, no tengo ningún problema. Desde que sea una canción de la que me siento orgullosa, una letra de la que me siento orgullosa, una música de la que me siento orgullosa. ¿Y se siente, hablando de sentimientos, un poco frustrada de no haber empezado por la música, sino por la actuación? Cero. Cero frustrada. Antes estoy feliz. O sea, mira, mi pasión por la música y por la actuación es igual. Yo no podría quedarme con una de las dos y quiero dedicarme a las dos por el resto de mi vida. Hace muchos años, pues no tampoco tantos, hace un par de años, ponle dos, tres o cuatro. Si, cuando uno tiene 26, cinco años, tranquila. Tranquila. Yo tomé una decisión personal que fue voy a dejar la música a un lado, porque esto se me había vuelto un peso en mi vida. Porque yo decía, yo me vine a vivir a Bogotá sola hace cinco años, yo tenía que trabajar, tenía que sostenerme, tenía que pagar mis vainas. Y yo decía, ¿yo de dónde voy a sacar plata para pagar una canción, para competir con los artistas de hoy en día, con los videos que sacan, con las canciones que sacan? Es que no tengo cómo. Entonces yo, y yo sufría mucho y tenía mucha presión todo el tiempo y decía, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar conmigo? ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿y para dónde voy a coger? Y un día dije, ya, ya. Si en algún momento, en unos años vuelve a pasar, pasa, pero ya me voy a sacar ese día de la cabeza y lo voy a dejar a un lado. Y tú no sabes el peso que me quitaba encima. Y ahí fue donde dije, llevo muchos años estudiando actuación, voy a seguir haciéndolo y me voy a enfocar en esto también, como para poder hacerlo, para por fin poder desarrollar algo que llevo muchos años queriendo hacer. Y mira que la actuación me ha regalado la tranquilidad, la estabilidad, la felicidad, mil alegrías y amo actuar, amo actuar. Entonces para mí, no es que haya empezado con la actuación, yo empecé con la música. Que me hayan reconocido hoy en día más por la actuación, pues es una cosa circunstancial. Entonces no, para mí no es como bueno o malo, simplemente así pasó. Y posiblemente más adelante me vuelva a animar a hacer música ya desde otro punto y a lo mejor lo disfrute más otra vez. Se sigue viendo, a veces se busca en YouTube para ver sus videos en la voz colombiano. Sí, claro. Ya hablamos de eso, de una pausa, porque esta niña también estuvo en ese reality. Entonces me dicen como, bueno Mariana, mira, ya vas a salir al escenario, entonces di, aquí la que voy a ganar soy yo. Entonces yo me imaginaba que a ella le estaban diciendo que dijera lo mismo y que iba a ser un chiste. Entonces yo dije como, mira, aquí la que voy a ganar soy yo, sorry, no sé qué. Claro, esto sale en televisión. Qué antipática, qué odiosa. Qué odiosa. Una premisa que siempre tuvimos con Mariana desde muy pequeñita, mantener esa consigna que siempre se formara primero antes de que pensara en el éxito. Es decir, la premisa era muy sencilla. Primero artista que famosa. Digamos que esos dos rasgos se relacionan, el acelere y las ganas de que todo salga perfecto. A veces uno se da muy duro y creo que Mariana a veces también, digamos, esa autocrítica que hace. A veces nos damos duro, digamos, somos perfeccionistas, no nos gusta a veces cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo quedamos en una foto, cómo registramos. Mari, un saludo con todo el corazón. Sabes que te amo, sabes que te quiero, que te pienso todos los días. Feliz por ti saber que estás viviendo, estás recogiendo frutos de tu formación como artista y tu desempeño como una profesional a la carta cabal. María, eres la mejor hermana del mundo, me encanta cómo actúas. Ya que estoy en vacaciones, te puedo ver más o menos todos los días. Te quiero mucho. Ahí está, en vacaciones, sí te puedo ver, de la hermanita. Divina, divina. Claro, como ya está en vacaciones, ya sí la dejan ver loquito por ti, porque antes no, porque tenía que madrugar y es feliz. Le encanta, ya es divina, es charrísima. Es súper paisa. Es súper, ah no, pues toda mi familia son súper, súper paisas. Y le encanta, es muy charra porque le encantan los programas de gastronomía. Es muy chiquita, tiene siete años y se sienta así a ver todos los programas de concursos de chefs. ¿De dónde? Divina, divina, mi gorda. Su papá y su mamá se separan justo cuando su mamá estaba embarazada. Y uno a veces pasa muy rápido por esos momentos de la vida y de la historia, pero básicamente eso tuvo que haber sido hoy en día. Duro para usted analizar que su papá y su mamá se separaron justo cuando ella estaba embarazada. ¿Cómo lo lee? Pues mira, es muy raro porque yo estaba, yo digamos que no tengo muchos recuerdos de cuando estaba chiquita. Sé que ellos no tuvieron un matrimonio bueno, pues obvio, pues eso no es un secreto para nada. No me van a regañar después, pero es que se separaron, se separaron, llevaban muy poquito de casada. Esto se llama confesiones. Sí. Por favor. No tuvieron un buen matrimonio, pues eso pasa normal. Cuando yo nací, ellos se separaron, después volvieron, tuvieron a mis dos hermanas, Juliana e Isabel, y se volvieron a separar cuando yo tenía como ocho años. Yo no tengo muchos recuerdos de todos juntos como familia. Entonces, para mí fue muy normal haber crecido con papás separados. Digamos que nunca extrañé como mucha gente que es grande, sus papás se separan y es como un caos. Un dolor, un dolor. Mi familia y mi papá ya no está en la casa. No, para mí no fue tanto eso porque no, mi papá vivió mucho tiempo acá en Bogotá mientras estaban juntos, entonces también muchas veces no estaba en la casa. Yo siento que para mí no fue tan duro. Y mi papá siempre ha estado ahí y pues es mi papá y se volvió a casar y adoro a la esposa y amo a María del Mar, mi hermanita. Y siento que no ha sido como algo en mi vida que me haya marcado para mal. No, simplemente crecí en una familia diferente que hoy en día es más normal de la cuenta. Sí, sí, sí. Esas son las normales. Esas ya son las normales. Esas son las de papá y mamá. Pero no, sabes que no, siento como que haya sido algo tan difícil, pues. ¿Quién le dijo que se presentara a La Voz Colombia? Mi mamá y mis amigas, mis mejores amigas. Mi mamá, creo que un exnovio. Como que toda la gente que me rodeaba en esa época de mi vida. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, de estudiar. Había llegado como, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar con mi vida? No tenía como plan. Como rumbo. Como rumbo. Y justo apareció La Voz Colombia y yo les decía, no, y donde no pase, y donde no, y donde no se volteen. Y todas, no, Mari, dale, 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 intente, intente, intente. Y yo, bueno, ya voy a intentar, me voy a ir, voy a confiar con toda Trin. Y bueno, pues, pasé y fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque yo siento que en mi vida he tenido varios punticos de luz. Así les digo yo, como que si tú haces una línea del tiempo en mi vida, tú vas a ver una luz aquí, una luz aquí, una luz aquí. Y La Voz Colombia y el momento en el que se voltearon todos los entrenadores fue uno de esos momentos de luz. Porque precisamente estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, muy duro, de mucha inseguridad, más que nunca, de mucha incertidumbre, de qué voy a hacer con mi carrera. Acabo de terminar de estudiar teatro musical, pero no tengo recursos para empezar mi proyecto musical otra vez. Y como hay muchas dudas si seguir este camino o no. Y cuando llego a La Voz, me paro ahí, canto y se voltean los cuatro entrenadores. Fue un momento de luz, otra vez como el que te he contado ahorita, y de agradecimiento y decir, Dios, esto es una señal, sí, sí puedo, sí soy buena, se voltearon, lo logré. O sea, y entonces para mí fue como una, no sé, como un viento de energía otra vez y de ganas de, vamos, vamos con toda. Entonces fue muy especial. Le dieron un poco de duro en esa época porque hay quienes decían, no, es que no es solamente La Voz, es que también la escogieron porque es churra, porque tiene unas piernas divinas, porque es guapa, porque, ¿cómo manejo eso? ¿O cómo lo maneja todavía hoy en día? Porque digamos que de cierta forma también la belleza es un patrón de medida bien importante en el medio en el que ustedes se mueven. Sí, yo a mí, hoy en día siento que ya estoy como del otro lado, pero en esa época me importaba mucho y me dolía mucho. Precisamente porque soy muy autocrítica y porque me doy muy duro, trato de ser buena persona. O sea, no me considero una buena persona. Entonces me dicen, ¿por qué ser una buena persona? Pero todos los días trato de mejorar y trato de ser buena y trato de no hacerle mal a la gente y de hacer las cosas bien. Por lo menos trato, todos nos equivocamos. Y cuando de repente tú estás ahí y empiezas a recibir mensajes de odio, tú dices, pero, Dios mío, ¿yo qué le he hecho a esta gente? ¿En las redes? ¿Qué le decían? En Facebook. Mira, a mí me decían que eso era un concurso de voz, no de piernas, que se notaba que yo no tenía la necesidad de estar ahí, que era arrogante. Y sabes que yo creo que fue un poquito mi culpa y te voy a decir por qué. Yo estaba más inmadura, tenía 20, 21, no sé. Y la voz, aunque es un programa y un formato que amo, que adoro, que agradezco con el alma, que si me vuelven a llamar para cualquier cosa, estaría ahí de primera. También es un formato televisión y es un show. Entonces, de repente a mí me decían como, ven, entonces di que quieres competir y que tú vas a ganar. Entonces, yo decía, listo, entonces me voy a meter en la película. Mira, yo te voy a ganar, espera. Pero claro, cuando la gente veía eso, decía, ¿esta vieja qué? O sea, ¿por qué está diciendo yo voy a ganar y yo soy la mejor? Y la verdad es que yo lo decía era como por seguir el juego del show, como por, ¿sabes? Increíble, sí. Y no caía en cuenta porque era la primera vez que iba a estar en televisión y en un formato así, que claro, la gente lo ve como si uno fuera así y no como si fuera algo que uno simplemente está jugando a algo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de una batalla entre una concursante y yo, que incluso éramos súper amigas. Las dos nos llamábamos Mariana y nos hicimos súper llaves. Entonces, me piden como que diga, entonces me dicen como, bueno, Mariana, mira, ya vas a salir al escenario. Entonces, di, aquí la que voy a ganar soy yo. Entonces, yo me imaginaba que a ella le estaban diciendo que dijera lo mismo y que iba a ser un chiste. Entonces, yo dije como, mira, aquí la que voy a ganar soy yo. Sorry, no sé qué. Claro, esto sale en televisión. Qué antipática, qué odiosa. Qué odiosa, qué creída, no tiene humildad, arrogante, claro, está ahí por rosca, está ahí por linda. Y yo, ay, Dios mío, qué claro. Y esa experiencia, o sea, ya con el tiempo uno va aprendiendo cómo funciona. Pero en el momento tuvo que haber sido doloroso. En el momento fue dolorosísimo, además, porque nosotros vimos el capítulo, luego, como todos mis comentarios, y mi compañera que estábamos viéndonos juntas, me decía, no, Mariana, es demasiado injusto lo que te están poniendo. ¿Qué tal que te conocieran de verdad? Y lo mismo me decían todos mis compañeros. Incluso salió un amigo mío de Medellín que también era concursante en Facebook defendiéndome y decía como, si la conocieran, sabrían que están completamente equivocados. Pero es lo que te digo, siento que también fue mi culpa, fue como falta de experiencia y falta de ganancia. ¿Y había la oportunidad de hablar con los productores y decir, oiga, venga, ayúdeme a arreglar mi imagen o no? No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso, digamos que, es que no puedo, digamos que yo no puedo hablar mucho de cómo se manejan las cosas internamente. Pero, pero yo igual tampoco como que intenté. Yo simplemente en ese momento dije como, bueno, la embarré, ya lo que tengo que seguir haciendo es no hacerles tanto caso. En lo que me digan que diga, sino ser yo misma y no hacerles caso. Entonces, lo que hice de ahí en adelante fue como que si querían que yo dijera algo, yo les decía, bueno, es que yo no diría eso en la vida real. Y ya lo decía, ya decía lo que yo realmente quería decir. Pero no funcionó mucho porque después como de otra gala fue que salí. Pero yo creo que la vida es justa y yo creo que Dios es justo y que todo, como es que es el dicho, como que todo al final se termina sabiendo. O sea, el que es bueno se termina sabiendo, yo creo que todo al final sale a la luz. Y creo que hoy en día soy muy afortunada por lo que te decía ahorita, porque siento que la gente me ha logrado conocer gracias a Dios a través de las redes sociales. Me conocen un poquito más, les abro mucho las puertas de mi vida, soy muy yo. O sea, cuando yo les hablo soy yo, yo no tengo máscaras, yo no tengo un personaje ahí montado. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Y sí, me dio muy duro, me dio muy duro todo el palo que me dieron, me dio muy duro. Pero precisamente que yo no fui allá por buscar fama ni por buscar, o sea, si yo hubiera querido eso no se hubiera ido un reina. A mí en ese mucho tiempo me dijeron que sí quería ser reina. Y yo, ¿qué? ¿No están locos? Es que yo soy artista, yo no soy reina, yo no soy modelo. Pero llegué a la voz y de alguna forma me encasillaron ahí. Y eso era lo que yo no quería, yo quería que me oyeran, yo quería que... ¿No se arrepiente de haberse presentado en la voz? No, jamás, jamás. Pienso que fue una oportunidad grandísima, que aprendí un montón, que conocí gente valiosísima para mi vida. Siento que la voz me regaló experiencias y amigos como Andrés Cepeda, como mis compañeros. Me abrió puertas, me ayudó a hacerme conocer que de alguna forma, cuando tú eres un poquito más reconocido, digamos, eso no me ayudó a ganarme nada, ni castings, ni nada de eso, porque eso fue muchos años después. Sí, pero le dio experiencia. Pero me dio experiencia y me dio visibilidad, y en esa época empezó el boom de las redes, entonces con esa visibilidad empecé a ganar seguidores, y con eso... ¿Cuántos seguidores tiene? Hoy en día como... ¿En Instagram? ...250 mil ahorita. ¡Guau, bueno, ahí está, vamos bien! Mariana Gómez, nos queda un segmento, no se muevan, ya volvemos. Creo en los ángeles, creo en la Virgen, creo... no soy muy religiosa, porque no estoy de acuerdo, siento que después de tantos y tantos y tantos y tantos siglos es imposible que nosotros sigamos cumpliendo unas vainas que... Estuvimos juntos trabajando en Medellín, y creo que ahí es donde hizo click como nuestro amor, en una adaptación de Romeo y Julieta, en un musical que hicimos en Medellín en el 2015, donde ella era Julieta y yo era Romeo. La primera vez que estábamos haciendo el ensayo de besos en Romeo y Julieta, yo en mi experiencia actoral, cuando el director nos dijo, tienen que darse un beso, le di un beso normal. Y resulta que los actores y actrices no, se dan besos reales, pues besos con lengua y todo eso, entonces eso fue una situación bastante incómoda para todos, bueno, nos dimos el beso y cuando dijeron corten, Mariana, este man me metió en la lengua, no sé qué, entonces yo ahí me sentí obviamente súper mal, de eso nos reímos mucho. Yo creo que lo que más le saca la piedra a ella es cuando se impacienta, y aquí voy con eso, es que las cosas no pasen cuando ella quiere, que la gente no cumpla con los tiempos que le ha dado, y eso la pone de pésimo genio. Mari tiene el problema, y de hecho estuvimos buscando en internet cómo se llama, porque ella no reconoce las caras de gente con la que ha compartido durante días, los puede volver a ver tres o cuatro días después y no reconoce las caras, y encontramos que sí, es una condición, entonces pasa por muy antipática muchas veces. Hay una canción de Nietzsche que se llama Nuestro Sueño, que nos gusta mucho a los dos porque nos gusta mucho bailarla y como está cantada, siempre nos llamó la atención, y yo creo que esa podría ser como nuestra canción, realmente cuando la vimos no es como que nos la hayamos dedicado, sino que la canción en sí nos gusta mucho, y pues obviamente entraría perfectamente. Cada uno le ha escrito al otro canciones, Mariana me escribió una canción súper linda que tiene por ahí publicada en Instagram, yo, si Dios quiere, la que le compuse a ella seguramente hará parte de mis próximas producciones. Ay, como dice Nuestro Sueño, no tiene que... No, pero es la famosísima, la de... Sí, pero es su voz, es decir... Por ahí leía yo en esa revista de Farándula que la han armado como una especie de show mediático porque usted trabajaba con una ex de su novio, ¿cómo lo tomó en realidad usted? Más allá de la información, porque este no es un programa de Farándula. No, pues, la verdad como que no le paro bolas a eso, es algo que no... O sea, yo sabía que iba a ser curioso de pronto para los programas de chismes y esas cosas como esa situación, pero para nosotros fue como cualquier cosa, para nosotros no fue algo... ¿Quién es la ex? Daniel y Arciniegas, o sea, no, a ver, no es eso, la vaina fue... Mi ex novio, pero de hace muchos años, es esposo de una colega con la que trabajé, lo quito por ti. Pero, o sea, es como que esas cosas pasan, ¿me entiendes? Es obvio. Es normal y en este medio hay mucha gente pues que... Pero ahí está la prensa rosa... Claro, entonces todo el mundo estaba pendiente como, ay, entonces le tocó actuar con la esposa de su ex novio y a su novio, no sé qué, pero para nosotros fue como... O sea, si mucho caímos en cuenta, ¿me entiendes? Pero nada, eso lo sacaron y yo creo que a ninguno nos afecta, pues como que no dicen nada malo, no dicen nada bueno. ¿Siente que la prensa, no las redes, porque son dos cosas distintas, la prensa se porta bien con usted? Sí, yo creo que sí, yo pues la verdad no le paro muchas bolas a la prensa de chismes, porque pues no es como lo que me gusta leer mucho, ni lo que sigo, ni les creo mucho de lo que escriben muchas veces, pero digamos que he hecho un par de entrevistas y fotos muy bonitas, muy bien hechas, muy bien manejadas y creo que se han portado muy bien conmigo, no han escrito nada grave, más de la cuenta o mentiras, que yo me haya enterado, nada raro que haya salido por ahí alguna cosa que ni me enteré. Confíesenos, es verdad que todavía en la casa de su mamá está toda la colección de Barbies, ¿no se tenía cuando pequeña? Hasta hace muy poquito, hasta hace muy poquito, yo tenía toda la colección de la Barbie y sabes que yo creo que ahí empezó mi amor por la actuación. ¿Por qué? Porque yo cogía la Barbie y montaba una película, no era como, hola amiga, ni sequía, las vestía, no, sino que era como, ¿por qué me has hecho esto? Me fuiste a infiel, no sé qué, súper dramática, entonces la Barbie lloraba y yo lloraba, y era muy chistoso porque a mí me daba pena y todo, como que yo estaba jugando la Barbie, entonces la Barbie se ponía triste y empezaba a llorar y yo empezaba a llorar, y yo era como que, ok, que no vaya a llegar mi mamá, que no vaya, y me vea aquí llorando, pero yo creo que desde ese momento yo me empecé a meter en un universo paralelo, que es el universo de los personajes. ¿En qué cree usted, Mariana? Creo en Dios. ¿En qué Dios cree? Creo en Dios, no creo en el Dios de ninguna religión, sino que creo en el Dios que es el ser supremo, la luz, el universo, como le quieran llamar, pero en ese ser supremo y poderoso y que está creador y que está por encima de todos, como le quieran decir, hablo con Dios, creo en los ángeles, creo en la Virgen, creo, no soy muy religiosa porque no estoy de acuerdo, siento que después de tantos y tantos y tantos y tantos siglos es imposible que nosotros sigamos cumpliendo unas vainas que, o sea, no, pero sí creo, o sea, creo que uno debe, yo me aferro mucho a Dios y a la fe y yo creo que eso es lo que me ha permitido estar donde estoy. Mi frase más de cajones, Dios sabe cómo hacer las cosas, entonces siempre que algo no me sale o que algo me falla o que algo no está bien, yo digo, Dios mío, gracias, porque tú sabes cómo haces las cosas, todo lo que me ha pasado en mi vida, todo lo bueno, lo malo, etcétera, es lo que me ha llevado a ser quien soy, a estar donde estoy y agradezco absolutamente todo y yo creo que eso es Dios. ¿Se siente que es una alma vieja? ¿Usted siente que en el fondo habita una mujer vieja? No sé, a veces creo que sí, a veces creo que no. Cuando se toma sus aguardienticos cree que no, pero cuando no, entonces sí. Yo creo que de pronto si habita una alma vieja, yo siento que soy muy vieja para mi edad, por ejemplo, yo no me considero, ¿cómo es que se dice? ¿Millennial? Millennial, y sí soy millennial, pero yo no me considero millennial, a mí todavía me habla la tecnología y hay cosas de Instagram y de YouTube y esas cosas que yo no entiendo y que yo digo, pero ¿por qué un YouTuber es tan famoso? No entiendo, no entiendo, ¿me entiendes? Y eso es de mi generación, o con la música, por ejemplo, a mí la música de antes, los boleros, el rock viejo, la música clásica, es lo que realmente despierta en mí. Cosas grandes y emociones, el arte, las películas, me gusta conversar, es muy chistoso porque así como me siento con mi abuelo cada que voy a la casa de él, yo nunca fui a sentarme con mis primos a jugar, yo llegaba a la casa de mi abuelo a sentarme en la sala con él y con mis tíos abuelos a conversar. Y así mismo soy, por ejemplo, en las producciones, en Loquito por Ti, mi mejor amiga de Loquito por Ti es Luces Velázquez. O sea, Luces es una señora, ella grande, con hija, y nos hicimos así, y es con la que me hablo todavía más que con cualquiera, con la que más le cuento cosas. Y en La Reina del Flow fue muy parecido, con la que más click hice fue con Adrián Arango, que era como la mayor. Y así ha sido siempre, no sé si se trata de ser alma vieja o no, de pronto es como de intereses, de gustos. Si a hoy, a sus 26 años, pudiéramos musicalizar su vida y su historia, ¿cuál sería esa canción que le gustaría tener como banda sonora? De pronto, Climb Every Mountain de La Novicia Rebelde. ¿Cómo dice? Ush, wep. Vamos a despedirnos con esa, así que, usted prepárese, vamos robando créditos. Y les recomiendo buscar la letra de la canción. Climb Every Mountain significa como escalar cada montaña. Entonces es como... Climb Every Mountain, search high and low, follow every rainbow, every path you know. Climb Every Mountain, ford every stream, follow every rainbow, till you find your dream. Pues ojalá que esa sea su vida y su historia, escalar y escalar montañas, encontrar detrás arcoiris y más. No vaya a llorar, no lloró, no lloró, así que no vaya a llorar. Ya no lloré, lo logré. Chao, un abrazo para todos, ella es Mariana Gómez, protagonista de Loquito por Ti, ahora que esta noche en confesiones, un abrazo. Muchas gracias, chao.